El terremoto del 16 de abril El tema de esta Asamblea General es el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas. Esa expresión mágica, desarrollo sostenible, que en realidad debería ser tautológica, pero no siempre lo ha sido, nos convoca una vez más, como lo suele hacer a menudo en los foros internacionales. Me encantaría hacerles un recuento del por qué creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador nos coloca en la senda del verdadero desarrollo sostenible, que en Ecuador llamamos buen vivir, ya que no sólo acarrea nociones materialistas del desarrollo, sino nociones más integrales y holísticas, vinculadas a la plenitud y felicidad humana. En estos últimos 10 años, todos los indicadores del desarrollo sostenible nos acompañan. Hemos bajado la pobreza y la desigualdad como nunca antes en nuestra historia, girando una oscura página de inestabilidad política, económica, de falta de soberanía tanto besfaliana como beberiana, e incluso de falta de autoestima de las y los ecuatorianos, una condición que a menudo los materialistas tendemos a subestimar, pero vital para alcanzar ese desarrollo. Lo hemos hecho de forma absolutamente democrática, con 10 elecciones generales en un igual número de años, con mucha mística y optimismo y con un afán institucionalista para que nuestro nuevo contrato social y nuestro nuevo Estado puedan trascender en el tiempo. Pero creo que no debemos aprovechar este foro para recapitular los aciertos de nuestro gobierno, sino para animar un debate más amplio sobre ese desarrollo, tan anhelado por muchos de los países aquí representados. Lastimosamente, para alcanzar las metas de desarrollo, incluyendo aquellas de milenio que el Ecuador ha cumplido con tanto éxito, hay que romper muchas de las reglas que no son impuestas, de forma a menudo injusta, desde las distintas esferas de la gobernanza internacional. Es por ello que el desarrollo que conlleva sin duda aspectos técnicos es, ante todo, un proceso político. No es coincidencia que América Latina, la región más desigual del planeta, tenga, por ejemplo, una tasa promedio de impuestos del 20% del PIB, cuando los países industrializados llegan al 30, al 40, en algunos casos al 50% de su PIB, 38% de promedio para la Unión Europea. Pero si a los latinoamericanos se nos ocurre la idea de fortalecer la base impositiva para depender menos de nuestras materias primas, nuestras élites, medios de comunicación y poderes fácticos nos atacarán con todo, desdibujando nuestros procesos políticos a nivel internacional. Vivimos en un mundo lleno de mitos que se posicionan como verdades. Quizás uno de los engaños más masivos y exitosos desde la perspectiva de su generalización es la falacia de la narrativa del desarrollo. La mayoría de los países que alcanzaron ese llamado desarrollo, cierto nivel de prosperidad o incluso algún tipo de predominio productivo económico en el sistema mundo, lo hicieron fundamentalmente a través de la diversificación de su economía, cambiando su matriz productiva y alejándose paulatinamente del esquema primario exportador, en el que la mayoría de los países aquí reunidos aún nos hallamos entrampados. Una revisión somera de la historia del desarrollo sostenible y no tan sostenible, nos demuestra que haciendo exactamente lo contrario de lo que se nos recomienda hacer hoy, los países que alcanzaron el desarrollo tanto en el siglo XIX como en el siglo XX aplicaron medidas agresivas de protección a sus industrias nacientes a través de un rol activo, regulador y planificador del Estado con un irrespeto que hoy nos haría sonrojar a la propiedad intelectual, por ejemplo, y siguiendo todos los tabúes y las herejías que hoy prohíbe terminantemente la religión neoliberal. Pero he ahí la ironía. Cuando esos mismos países alcanzaron su desarrollo, es decir, apenas lograron una posición de dominio en cuanto a la productividad y competitividad de sus nuevas industrias, se sumaron a la narrativa ahistórica del desarrollo para, como lo ha ilustrado famosamente a Jun Chang, retirar la escalera de los países en vía de desarrollo. Esto no es un comentario de tinte ideológico. Cualquier análisis empírico les permitirá llegar a esta conclusión. Basta recordar el siglo XIX cuando Inglaterra trataba de convencer a los Estados Unidos de las bondades de libre comercio absoluto. Afortunadamente, Estados Unidos no cayó en la trampa. El proteccionismo hamiltoniano logró hacer de esa una potencia industrial sin igual. Pero a su vez, y una vez alcanzado el desarrollo, Estados Unidos quiso convencer al mundo de las bondades del aperturismo extremo. Lo mismo podríamos decir del exitoso acceso al desarrollo alcanzado por varios países asiáticos en el siglo XX. Que no se nos malinterprete, Ecuador no está en contra del comercio, de una falsa dicotomía. Sabemos que en él yace gran parte del avance de los pueblos. En realidad queremos comerciar más bienes y no solamente circunscribirnos a exportar petróleo, banano, pesca y algunas otras materias primas que de forma rentista y gracias a las bondades de la naturaleza hemos explotado. Y para que ese comercio se multiplique debemos producir y exportar bienes manufacturados de alta tecnología, frutos de la economía del conocimiento, así como por supuesto las materias primas que siempre serán necesarias. Pero no como la agenda neoliberal lo propone relegarnos a la producción de bienes primarios para hacerlo. Algunos países de América Latina y del Caribe entendimos la necesidad de emanciparnos del dogma neoliberal imperante. Por ejemplo, en Mar del Plata no pudo prosperar la agenda del Alca. Pero hoy existe una nueva intentona de hacer del planeta una gran zona de libre comercio. saboteada la iniciativa de la Ronda de Doha, el TTIP transatlántico y el TPP transpacífico buscan sustituir el derecho internacional por estos acuerdos mega regionales. La apuesta es hacer que la gravitación económica de estos acuerdos, de estos mega acuerdos sea tan fuerte que los países del sur no tengan más remedio que unirse. La negación del rol del Estado a más de tener efectos terribles sobre el desarrollo de los países también es nefasta desde la perspectiva de la construcción de un pacto social y de institucionalidad. Pero no nos equivoquemos al negar el Estado la hegemonía neoliberal niega en realidad la expresión institucionalizada de la sociedad es decir la acción colectiva de los seres humanos. Si el neoliberalismo niega la sociedad no obstante fetichiza y recurre constantemente a la muletilla de la sociedad civil a menudo muy mal definida lo que es paradójico pero muy hábil frente a un Estado que se nos desdibuja como siempre ineficiente a políticos y servidores públicos siempre mostrados como corruptos la sociedad civil de periodistas empresarios e incluso algunas ONGs siempre presentados como incapaces de cometer actos éticamente cuestionables se erige como la salvadora del momento. Nosotros creemos en la sociedad civil y lo demostramos en los mecanismos de participación ciudadana que hemos implementado pero no como una herramienta de desdignación del Estado. vemos esa misma actitud ahora en las indagaciones de las cuentas offshore y de los paraísos fiscales había que primero salpicar a los políticos y a los funcionarios públicos en Ecuador no tuvieron éxito en su apuesta por empañar a nuestro gobierno pero al momento de develar los miles de millones de dólares de capitales privados depositados en paraísos fiscales para evadir los impuestos de nuestros países la cruzada ética llegó a su fin y sin embargo estas prácticas son hay que decirlo verdaderos actos de traición a nuestras patrias como así de hecho fueron considerados durante muchos años por varios países asiáticos que sí alcanzaron el desarrollo pero al momento de develar los miles de millones de dólares de capitales privados depositados en paraísos fiscales para evadir los impuestos de nuestros países la cruzada ética llegó a su fin y sin embargo estas prácticas son hay que decirlo verdaderos actos de traición a nuestras patrias como así de hecho fueron considerados durante muchos años por varios países asiáticos que sí alcanzaron el desarrollo en el caso del ecuador es probable que montos que alcanzan cerca del 30% de nuestro PIB la tercera parte de nuestra economía estén depositados en estos lugares donde el capital no tiene rostro ni identidad cuánto empleo cuánta actividad económica podrían generar estos capitales invertidos en nuestros países es por ello que vamos a llevar este tema a la asamblea general de las naciones unidas todos tenemos la responsabilidad de encarar este fenómeno y no hablo solamente de nuestro hemisferio los paraísos fiscales abundan también en Europa y en otras latitudes la ideología neoliberal también tiene repercusiones en su tratamiento de los derechos humanos es verdad que muchos de los grandes crímenes de la historia humana han sido perpetrados por estados pero no es menos cierto que en el mundo de hoy son a menudo las multinacionales quienes violan los derechos humanos y depredan el medio ambiente Ecuador ha propuesto por lo tanto un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos quiero agradecer a todos los países de aquí presentes que hasta la fecha se han sumado a esta iniciativa el ejercicio de penetración ideológica neoliberal es en realidad fascinante construida sobre falacias históricas la narrativa neoliberal del desarrollo es muy poderosa y sin duda uno de los mayores obstáculos que enfrentamos para ese mismo desarrollo amigas y amigos el restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tras seis décadas de agresiones y hostilidad merece nuestro respaldo esperamos que este proceso dé con pleno respeto a la soberanía de Cuba que el territorio que ocupa ilegalmente la base naval de Guantánamo que sea devuelto que la llamada ley de ajuste cubano resulte derogada así como su revisión de 1995 más conocida como la ley de pie seco pie mojado que hoy ya no solamente afecta a Cuba sino a varios países de nuestra región también insigimos que el bloqueo económico sea definitiva y completamente desmontada la negociación del gobierno de Colombia con los principales grupos armados de ese país merece todo el reconocimiento a las partes implicadas que elaboran arduamente por poner fin a décadas de enfrentamiento y a un conflicto que ha desangrado a esa querida nación cuenten con Ecuador y sus buenos oficios para el diálogo y cualquier ayuda que podamos brindar para una pronto solución a una guerra que aqueja a nuestros hermanos colombianos pero además tiene grandes repercusiones sobre sus países vecinos y la región en su fondo aprovechamos esta asamblea general para insistir en que sean nuestros hermanos venezolanos quienes dialoguen y superen sus diferencias sin injerencias externas de nadie y en estricto apego a su ley y atributos soberanos en este ámbito saludamos la iniciativa de mediación que auspicia la UNASUR con la participación de varios expresidentes las posiciones de iniciativas unilaterales de la secretaría general de esta organización en relación con Venezuela restan legitimidad y menoscaban la credibilidad de nuestra organización al tiempo que contradicen el espíritu los principios y propósitos que le han animado el Ecuador rechaza estas actitudes e insta a que la secretaría general actúe en correspondencia con el mandato preciso que le confiere nuestra cargo una tarea urgente es refundar el sistema interamericano de derechos humanos algo en lo que el Ecuador y varios estados partes del pacto de San José hemos insistido señalamos en reiteradas ocasiones y en las cuatro conferencias de estados partes que realizamos que este modelo de financiamiento basado en la voluntad condiciones y direccionamientos de quienes aportan los fondos someten al sistema y bloquean cualquier intento de autonomía de fusiones Ecuador evidenció la discrecionalidad del financiamiento por ejemplo de las relatorías de la comisión como este modelo afecta principios básicos como la igualdad interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos creemos que es el momento adecuado para que los estados de esta organización y especialmente los latinoamericanos y caribeños quienes hemos asumido los compromisos vinculantes con este sistema encontremos formas adecuadas de funcionamiento debemos auspiciar ese debate mirar las experiencias de los esquemas regionales europeo africano y por supuesto asegurar un financiamiento adecuado y estable para ese sistema que permita evitar la politización actual la comisión interamericana de derechos humanos tiene facultades bien delimitadas que deben ser respetadas su sede debe estar en un estado parte de la convención americana sobre derechos humanos y debemos insistir en encontrar formas efectivas para avanzar en la universalización de los instrumentos interamericanos de derechos humanos mantenemos nuestro respaldo al fortalecimiento de la corte interamericana de derechos humanos hemos enfatizado la necesidad de que el órgano judicial del sistema funcione con financiamiento adecuado y prioritario de los signatarios de la convención americana de derechos humanos vamos a seguir trabajando junto a los estados comprometidos con esta tarea para encontrar propuestas concretas que nos permitan avanzar y por supuesto como estado miembro de la OEA queremos pedir perdón por haber permitido y avalado la pochornosa y sangriente invasión de república dominicana en 1965 muchas gracias